Galán está cambiando esos caballeros y para los caballeros y también para la gente que le gusta curiosear y saber de este mundo que mucha gente dice oye cómo será ese mundo, ese mundo del baile exótico, de bailar en el tubo. Tenemos aquí una gran campeona, me ha pedido un fuerte aplauso para Tracy que nos acompaña esta noche. How are you Tracy? Good, thank you. How are you? Preciosa, very beautiful Tracy. Thank you. You come from London? That's right, I'm from London, yeah. And you're now in Puerto Rico, you're dancing at Goddess Gentleman Club. That's correct. Ok, they told me that you were the champ on 2006. That's right. Pole dancing, I said it correct? Miss Pole Nuts UK, 2006. Ok, señores, en el año 2006 logró ser la campeona de Europa de bailar en el tubo, obviamente como bailan estas bailarinas exóticas o strippers, como se le llama. Actualmente está en Puerto Rico en Goddess Gentleman Club y está bailando allí. Además, me dijeron algo, me dijeron que ella es bailarina de Madonna. That's true that you dance with Madonna? That's right. Last year I worked with Madonna. She made a film in London and I played the part pole dancer. Ok, and also they told me that you're gonna be a part of her new video. Music video, is that true? No, no, it's just for a movie. For a movie? She directed it. She directed it. She worked on it. Ok, o sea que no es un video musical, sino es una película en la que Madonna la seleccionó y ella participa en esa película. What is that movie coming out? Do you know? It was released at the Berlin Film Festival in February this year. Ok, in February. So, it was made for the pole festival. For a film festival. For a film festival. Ok. Ok. And since when you dance on the pole? I've been doing it for three years. Ok. What somebody told you, oh, you can dance on the pole. How did you start dancing on the pole? I guess I just read about it and I saw it on TV and I really wanted to try it myself. Ok. So, I started to learn in England. Ok. Ok. Y entonces para todas las chicas que quieran aprender Tracy, me han dicho que Tracy va a estar dando clases de cómo bailar en el tubo. You're gonna be offering lessons, right? That's right. We're gonna start doing lessons at Goddess. Ok. How can the girls interested in this can, you know, call or visit where to take the lessons? Yeah, they can call the club or they can check out the website and they can just call and book in and we can arrange lessons for them. Ok. Website is GoddessPR.com. www.godespr.com. www.godespr.com www.godespr.com para las chicas interesadas. You know, in many parts of the world, in the states, I saw they give pole dancing lessons not only to learn to dance and that wives can dance to their husbands, but also to get fit, you know, as a gym or something, you know? That's right. It is. To make exercises. It's really good fitness. It really cleans you up. You think you can put to dance any woman? Any woman is capable of dancing the pole? Absolutely. Ok. Tenemos un amigo aquí, es un amigo del show, que desea dancer en el polo. No sé, Tracy, ¿qué puedes hacer con ella? Pido un fuerte aplauso ahí para la musiquera que venga para acá rápidamente, señores. Ah, she has her own polo. Ok, that's a fence polo. Señores, la musiquera trajo su propio tubo, es un tubo de verja. Ya empezaste mal. ¿Por qué? Ya empezaste mal. ¿Por qué? She started the wrong way, because that's not the pole that a girl that dances on the pole uses, right? This is a fence polo. No, not quite. Es un tubo de verja, mija. Es un tubo de verja. Ah, de las cosas en Puerto Rico están malas que tú te crees. Ok, Tracy, ¿crees que con un cuerpo ella puede aprender a dancer? Ven y hacemos un chiquere ir a chan. Un chiquere ir a chan. Ok. ¿Crees que ella puede dancer? Absolutamente, ella puede aprender. Oye, me gusta el acento de ella. ¿Escucharon el acento? Porque es de Londres, ¿no? De allá de Londres, que es un acento así como el que usa... Como el acento de Austin Power, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sono como el acento de Austin Power? No, no, no. El acento, el acento, el acento, el acento. El acento de inglés. Es cierto. ¿Crees que podemos hacer algo con ella? Sí, solo me. ¿Estás cantando? Ella no cantando, ella no cantando. Ella es una dancera. ¿Dancer? Sí, dancer, bailarina. Ven a este casito a Piki. Negro, ven acá, llévate. Ok, dale, pero baila ahí, porque no bailas ahí en el tubo, a ver. Aguántalo. Baila, dance. Mája de música. Dale, dance, dance. Watch her, watch her. Señores, vamos a darle un big aplauso aquí, un gran aplauso. Big aplauso here for Tracy. Tracy, I think she's the only girl that you cannot give a lesson to her, right? Maybe not. I don't know. It's okay, she said. No, it's perfect. I am. Thank you very much, Tracy, for being on our show. It's a pleasure having you here. Un aplauso grande para Tracy.